Libertad Mente ligera con conciencia sideral Sedero para un sidecar Sede de emociones sin pecar Un cuerpo hipotercar Y dio al lado verde como en Amsterdam Sobre el litio elijo el sitio en el que defecar Para el reality Bócate detrás de la cámara Meta que acusaran de un modo mal su espectro eficaz Entro en tomar portentos sumar más de cientos culpados Lamentos un paso hacia centro entro meto la zarpa y Ya me avisó el son de ese necio por promover ese justo medio Por promover palabras nulas que forman asecios y joy Y mi joystick están controlando un mando Que repercute cuando estoy con caporra Hola tropa hardcore A Troz paso a paso A Trozos causal arrojo pausas Valoro excusa Al loro loro en bruja Y no es medusa Ver que cuenta el loro algo de truja Rugen drums genuinos en un cosmos anti-palace Antojeras que deparan las fronteras y resbalan Me ayuda el mar en escapación Ahora rap y simple Antoja el clap estamos de dilación El ajeno, el teógeno, el ajeno está Que no traje ni un tag Que no tu el traje Que trajeron bajo el neón micro en on En traneros le trajeron Sermón, siervos, fervor, zarbo, hardo, hardcore Alcor, ardor, amor, armor, albor De lo que serais espera lo de sucesera lo que su ser será ¿Por qué teneras en el largo excederá? Si voy cantando MCs, ellos creen que ven silk Sienten su final y aun así no lo ven venir Vivo con vándalos y no espero acabar feliz Siempre tanto más de mi, la mente tinto mar de gris Y la mar de triste a la par de amar Recuerdo esos clips, eh, without on the pisses The girl with the black waves Y haciendo el rap hoy sin ánimo de lucro Y sociópata me consideran lacra Más resulto ser su barca Más resulta que mi punto de partida anda en Ruanda Y la rueda en Vela Libera la palabra para liberar tu carga Pero espera, pero espera... Yo, ¿sabes? Hoy me parece todo absurdo Ni habláis de corrupción pero subidos en su burro Criticáis el paro pero no buscáis un burro Así no sé cómo esperáis que el mundo sea justo Yo sigo tras mi arbusto observando lo que ocurre Destapando por voluntad propia el caso húrtel No es ladrar sino investigar lo que me curte Si os aviso del peligro silbo y corro como futre Es lo que me nutre aunque también me da jaqueja Siempre trato de ayudar al margen de las etiquetas A quien siento que lo necesita Si su miedo grita Aunque se trate de la tipa tonta De la discoteca Eureka Conecta con esta correcta Conecta de rimas en zig zag Minas y más que trae la secta Rap, vida, vida y rap Siempre full time Escucha La tropa también lucha con punchlines Yeah, yeah Cientos de personas caminando por la calle y no saben Que no podrán volver atrás Tantas vencidas por progresar No es procrear Antes hay que procesar y no cabe Tanta mierda por internet sale Si, 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 todo está por sale Cualidades hay mas no hay motor Muy buenos son los samples pero donde está el locutor Son clubways pero no lo puedes controlar Nos hacemos temas para que te puedas consolar Con cabo rap, con cabo rap Bienvenimos para tu equipo gripar Yeah